Bueno gente, estamos en un video de Mortal Kombat X Esto lo estoy grabando después de haber ganado la torre Para los que no conocen la torre, es vencer a los 10 oponentes ¿Por qué lo estoy grabando después? Para contar un poco de qué trata Porque ya lo tengo medio editado el video Se van a cagar de risa porque estaba bastante editado, está todo comentado Y esto lo jugué en dificultad difícil que sería 4 de 5 con Scorpion Si tienen que jugar con otro personaje comenten con cuál Y vamos con el video Yo jugué un par en normal, tampoco que yo sea grosso jugando esto Voy a poner difícil, me van a cagar a trompadas Pero vamos a poner difícil Arrancamos contra Liu Kang, encima el chinito que te hace la patada voladora Así que ya estamos liquidados Vamos a ver qué pasa Bueno, el chino este lo que detesto es que es muy apurado, o sea No te dejas hablar, no puedo hablar Puedo tratar de hablar poco, porque no Me está cagando palo el chino Chino de mierda O coreano, no sé Me cagó, me prendió fuego las bolas, me quemó la pierna No sé, me caí Es muy jodido en difícil Me voy a concentrar, porque no tengo margen de error Mira el chino como corre, drogado ¿Qué es el chino? Se pulga de los árboles Toma, chino, bolete Toma, pastura No puedo perder terrado, no puedo ser tan idiota Toma, chino, basura Toma Mira lo que me hace el chino gozador Ojalá te caiga palo Eso no sé, para qué Bueno, pinto el Dragon Ball Pará, chino Con el fueguito Toma, dorete Le rompí la No sé ni qué digo ya La mandíbula Dale que se puede Dale que se puede Te atajo el fuego con la mano Date cuenta, chino Toma Toma Mira esta Que debut en difícil, por favor Le agujerí toda la panza Esto es terrible La única fatality que vi Porque no jugué nada Jugué un par con Scorpion Mira, es buenísimo Ahí Bueno, gané una pelea, ¿no? Yo creo que es un avance Vamos a poner siguiente A ver con quién me toca Kenji, el cieguito Es que Que hace unas artes marciales Que se levanta por los aires Me va a cagar a palo Bueno, parada No aguantaba Baja un cambio, hermano Esto es lo que decía Me rompe los huevos Me levanta para todo lado Me cago a palo Me cago a palo Toma Torete Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tranquilo No, 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 no No, la puta madre Me empezó a doler la espalda Me sacó toda la columna vertebral Es terrible como me cubro espadazo con la mano O sea, un Tengo los huevos No sabé El tamaño de las torres gemelas Antes de ser derribada ¿Por qué no me concentro? Me voy a decir De una girada, ¿no? Me metió un botón Pero toma Está cagando a palo Toma Y ya que está Volte a ver La de huevo Es la única que me sé No me pidan otra cosa Le sacamos el cerebro Después si quieren que juegue con otro personaje Díganme con cuál Yo lo juego Esto Lo que tiene bueno Que lo voy a poder jugar de día No es necesario que lo juegue de noche Porque no es de terror Así que Para subir algo más ¿No? Pero siento que me van a cagar a palo O sea Ya Vos fijate Recién arrancamos Y ya te van a evitar la vida Me cago No, no Pero ¿Por qué tan así? Violencia de género Me cago a palo Pero la puta madre Con los palos Me voy a poner un cuchillo ya Patada Baja Patada descendente Ahí está, ahí está Vamos Vamos carajo Se festeja como A la mierda Y bueno Voy a hacer algo Algo nuevo Y esto ya Al pedo Siempre lo mismo Voy a hacer ¿No? Que se yo Sumo más puntos Me parece Bueno Ahora nos toca Kung Jin El loquito del arco Dónde está Dónde está Dónde está No lo pasé Nunca Todavía Bueno Empezó a cubrir Con el arco El florete Este Se cree Que es un palo De bebo El arco Tomá Basura Tomá Vamos carajo Final round Al carajo Aguantá Con el arco De mierda De hecho Me cago a apagar Al carajo Encima Ni te quiere hacer Fatal Y te pega Con el arco Ahí Mira No Nada Fantasma ¿Cómo está Prendido fuego Si está lloviendo? Trucho Bueno Acá vamos De nuevo A ver Si tenemos Suerte Ahora Como ya dije Si quieren Que use Algún personaje Coméntenlo Lo practico Dos minutos Y jugamos Ahí Improvisando No sé Hasta Donde Voy a llegar Con esto Porque No se va a hacer Muy largo Ahí Le embocamos Esto Está muy bueno El juego Este La verdad Me dieron Gana De grabarlo Por eso Está Y eso Atajo La flecha Con la mano Uy Cómo voló Poneme La repetición De eso Por favor Para Con el arco Es que no hay que darle Cuerpo a cuerpo No 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 Scorpio Un pecho Frío Mirá Como No No Final Round y la... No, Gima falló de esto, no te la puedo creer. Odio a este del arco. Ya le agarré bronca. Ya de los juegos anteriores me caía mal. No. Le rompí los tobillos, le rompí los tobillos. Toma la frente, mirá la que te hago, mirá, mirá, mirá. Esta es nueva. Bueno, la vamos a ir dejando por acá porque me reemociono y te juguetes un video de media hora, ¿no? Bueno, gente, seguimos. Al final es el mismo video. Me puse a editar lo que vieron hasta ahora. O sea que eso ya lo había jugado ayer. Y esto es otra torre, tuve a empezar de nuevo. Me costó un huevo llegar al quinto rival. No se dan una idea. Antes había perdido dos veces, ahora perdí... 8 más o menos. Voy a concentrarme porque... Cada vez más jodido esto. Me están cagando a patadas. Odio que esta mina me caga a palos. No, pero me chocó un avioncito. ¿Qué es esto? Arma de fuego, ¿no? Toma un gancho, ahí está un poco de golpe. Esa empatada me duele, te digo. Tremendo round. Casi ni me tocó. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Les voy a mostrar una cosa que descubrí si gano. Tranquilo, tranquilo. No. 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 Bien, carajo. Le rompemos todo. Vamos. Pero no le gano todavía. Toma, miren esto Estaba amagando, estaba amagando ¿Cómo me copa esto? Por favor Es buenísimo Decima que ahí se mueve el ojo, es terrible Odio pelear contra el mismo personaje Porque me cagan a palo Y no me gusta Es como que es muy rápida la máquina Debe ser, o sea El juego, no sé si con mejor inteligencia artificial Es como que te adivina todo Te hace altos combos Es muy bueno siempre Toda la saga esta Te cagaban a palo Vos jugabas en la SEGA en el... Bueno, 90 O sea, yo no jugaba todavía Pero, los juegos del 80 y pico, 90 No sé, cuando salió el primero Te cagaban a palo La verdad no sé cuando salió el primero Pero, lo jugué Tengo que estar muy concentrado Tengo que dejar muy concentrado ver, había lo mismo Tomás, sobre este Mirá con la vida que le gane Tremendo, tremendo Tremendo Es como que ahora va a volar mi cabeza O sea, es una locura esto Es buenísimo porque lo esquiva, huele tía ahí, rebota, y a la mierda Otra mina más con el corte rocho, las minas me cagan a palo en el Mortal Kombat Violencia de género Estoy con todo, le hago siempre el ganchito que no pasa ¿Qué me tiró? Peló un mufo, ¿no? ¿Por qué las minas usan armas? Te voy a romper el gancho ahí, te voy a meter un gancho ¿Dónde vas? Mira, mira, ahí está Toma, tranquila, tranquila ¿Qué onda el pelado Kratos ahí de fondo? No Oh, terrible Oh Me atió un dengue Oh, me pegó con un palo en el culo Toma ¡Bien! ¡Gané el carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vengo invictor! ¡Bien, carajo! ¡Bien! Empecé a grabar, me dio suerte Y vamos a hacer un zambiazo ahí ¿Se viene el rival? ¡Ocho! No, siete. Sí, ocho, ocho Bueno, se viene Johnny y cagué Johnny K Oh, este lo odio Es como re fantasma este personaje, nada que ver con el juego Tengo que ganar, tengo que ganar por el invicto, por la gente Arranqué para el ojete ¡Bien, carajo! ¡Dale! 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 Vamos a hacer esto ¡No! ¡Pero con los huevos no se jode! ¡Ey! A este le vuelo la cabeza porque me cae mal Espero que salgan volando los anteojos ahí En los ojos, que bueno Y volaron los anteojos, recontra la real Y bueno, se viene Goro Prepárense porque acá voy a estar un buen rato Seguramente ponga este intento y... Mirá como te baja Seguramente... Eh, 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 toma, me arrecado Se están quedando tiros ahí atrás, me desconcentré Me desconcentró, me desconcentró Soy el Master of Puppet, dijo Me gusta metálico Le gusta metálico Me cagó mal Le gusta ¡Ah, es que importa, es que importa! Mirá, mirá, me sigue esta... ¡Nooo! 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 ¡ noises! Bueno, ahora voy a poner cuando gane y ya. Encima le festejan ahí, ¿por qué no lo mata eso de fondo? Me la juego. Ya, perdí. ¿Qué? ¡Me cagaron! ¡No! ¡Fue! ¡Era mi la zapilla! ¿Cómo entendido? ¡No! Aquí además es una fatality brutal y no sé, es el mirado de la cabeza donde quedó. ¡Me cagaron! ¡Me robaron la pelea! Ahora, el muchacho este encima que tiene cuatro brazos compra los artes. Vos sacate que es una cosa de loco. ¿Cómo me acaban de robar con la concentración? ¡Toma! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A volar! ¿Qué? ¿Cómo voy a disfrutar esto? ¡Lo sabemos, corete! ¡Toma! ¡Cortale la colita! ¡Enzartale ahí! Scorpion, ganó. ¡Fatality! Muy bien, carajo! Y ahora no sé qué va a pasar, pero le gané a Goro, le gané... No sé, como dora que empecé... ¡Sinok! Este es un dolor de huevo. Cuando le gana encima le tenés que... Le ganar un round extra. Terrible. Terrible dolor de huevo. Por lo menos no tiene cuatro brazos, o sea... Le gané, le gané, le gané, le gané, le gané... ¡Le gané! Mentira, no le gané tantas veces, le gané una sola. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te mete un combo, te baja la mitad de la vida, te suelé. Suelé de 4 chance, chico. Eso me lo esquiva siempre. Chau, por ahí. No, no. No, no. No, no. Me pegué un cagazo, digo... Porque cuando se acaló, lo gané de una normal. Me sentía un héroe. ¿Cómo le gané este round bien? Tengo el combo. Tranquilo. Queban. Vuelte. Por lo general la vez que le gano un round me caga pano el tercero. Y esa no es la excepción, mirá como arranqué. No, no llego, no llego ni un pedo. Sí, la hice bien, más que esto no pude hacer, o sea. ¡No! ¡Es lo nuevo! Ah, pero no terminaba, cierto. No, y ahora... Encima creo que si pierdo esto tengo que hacer todo de nuevo, no sé porque no perdí hoy, pero... Yo casi estaba festejando y ahora me sigue, mirá lo que es esto. Y ahora me cagan a pal. Acá me recaga palo. Este no sabe lo que te baja de un golpe. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Chao! ¡Perdí! ¡No lo pude tocar, o sea! Y ahora creo que tengo que hacer todo de nuevo. Un dolor de huevo. ¡Aaah! ¡Ah! Se va con mi cabeza al solito, eh. Bueno, y ahora tengo que hacer todo de nuevo, pues. Sí, todo de nuevo. Ah no, no, sigo acá, menos mal. Es cierto que no me puedo cubrir, es para que me gasto. Ay, la concha de la lor. Hagan de cuenta que lo gané. Hace como 3 horas que estoy con esto, no voy a llegar de nuevo acá. Así es. ...segó mucho sobre el alma de Scorpion. Su deseo de la venganza ha traído el mundo del mundo a la destrucción del mundo. Scorpion pidió hacer harakiri para atender a su ofensa. Pero Raiden sugerió una alternativa más productiva. En lugar de la muerte, Raiden sentó Scorpion a la vida. He imbuedes Scorpion with a small portion of the Jinsei's power, linking him to Earthrealm's essence. Scorpion and his Shirai Ryu clan would protect the Jinsei, and Earthrealm, forever.